Y seguimos hablando de cine. En realidad todavía no empezó el rodaje de 50 sombras de Grey, pero ya se conoció la primera imagen de los protagonistas caracterizados como Anastasia Steele y Christian Grey. Jamie Dornan, Dakota Johnson, muy sexy y guapos en esta primera imagen tapa de la revista Entertainment Weekly. Dakota cambió su look, se teñió el pelo y ambos contaron que están muy emocionados por la película, sobre todo por las escenas de sexo para las cuales se están preparando y mucho. La primera entrega de esta trilogía se va a estrenar el 14 de febrero de 2015, recién para San Valentín, y va a comenzar el rodaje el 2 de diciembre.